...se opone al despido previsto de los 1.500 trabajadores. Movilización masiva de los trabajadores contra el plan de despidos en Unicaja. Los sindicatos consideran insuficiente la propuesta de la empresa. Pedimos que todas las medidas de extinción de contrato, de movilidad y de horario sean totalmente voluntarias. ¡Ha sido un éxito! ¡Hoy hemos conseguido un gran logro! Miles de personas diciéndole a Unicaja alto y claro que así no, como es así no. ¡No! Se trata de su plantilla. No sobramos 1.500. Sobran malos gestores. No somos máquinas. Somos personas que día a día trabajamos mucho para hacer de Unicaja una gran empresa. ¡Por eso decimos ¡No! ¡No al ERE! 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 ¡No a la movilidad migratoria! ¡No! ¡No a unos despidos a precio de saldo! ¡No! ¡No a una desregularización horaria! ¡No! ¡No a que haya plantillas de primera y de segunda! ¡No! ¡No a unicaja banco! ¡No a unicaja banco! ¡Así! ¡No! El próximo día 23 volveremos a manifestarnos. Salgremos de aquí, de la avenida de Andalucía, iremos hasta la acera de la Marina, donde está la fundación bancaria, el mayor asionista de Unicaja banco. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.